La fecha 19 se pone en marcha. Con una formación alternativa y pensando en la copa, Olimpia se mide hoy ante River, que viene de dos triunfos al hilo. Empieza a las 19.30. El decano está tercero en la tabla con 35 unidades, a 7 de la punta. No depende de si para campeonar. Además, ya piensa en la copa Libertadores que el martes visita a Santos en Brasil. Es por eso que Garnero pone la mayoría de suplentes en esta ocasión. En otras noticias, la APF confirmó la detección de 17 casos de coronavirus en el plantel del Tricolor. Ante esto, el jugador ante el ciclón y la academia fijado inicialmente para el domingo pasó para el martes. No piso es flash.